Lo que crean, no es lo que yo piense, es lo que creen. No, no, yo salgo a cantar lo que yo inventé, convencido de lo que yo siento y de lo que digo, que por lo que digo nadie me puede decir que no es así. Así que salgo y me emociono yo, yo canto para mí, la gente viene a verme. Si yo tuviese que cantar para el público sería un popstar. La gente paga para ver lo que yo siento y cómo lo expreso, ¿sí? Si están de acuerdo o no, no te importa. No, hermano, por eso se cobra una entrada. Y si quieren que haga canciones para los chicos, y páguenme, hermano. Que me pague el Estado, como les paga a los diputados o a los senadores. Soy un autodidacta, así que es un tipo normal que canta, es un problema, loco, ¿entendés? No es un músico que fue a estudiar 90 años para tocar música de hace 800 años que le daban a un pobre Gil los reyes para que se la toquen la corte. Termina siendo un problema para vos. Entonces es un ser humano normal que sale a decir cosas. Y la gente, no nos olvidemos, paga para ver a ese ser humano normal cantando esas cosas. Con una carrera que se hizo desde los 16 años.